165 Es que ahí se estanca ya Mano es que en 200 Se estanca no No se estanca El defable llegaba mucho más No 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 se estanca mucho Uy pero voltea muy sarnoso Asqueroso bro Es más miren lo que corre este Venga vamos al concesionario Pero anda muy pasito no Mira como voltea es Lo voy a poner al lado Y me van a decir ustedes si es el mismo o no es el mismo bro Eh muchachos no es el mismo Si o que Mira que este dice dodge No se que y este dice dodge GTL no se que Pille pille No parce Y es mucho más bonito este huevón No Pille la velocidad de esto Pille que este no pierde fuerza en segunda huevón Mira Miren la velocidad Mira 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 este carro bro Mira esto lo que anda bro Mira la diferencia y no está tuneado Mira la diferencia Mira la No me quedé en la calle No Pille pues lo que anda este carro Es que este carro no se purga huevón Eso si voltea peor eh Pero este si se maneja más como un carro normal de GTA El otro se veía muy yo no se Muy raro huevón Cambio pille este huevón Mira Vamos a ver cuánto saca aquí O sea ahí ya va más velocidad que el otro que yo tenía Ay Me pasé Bueno estoy en el restaurante Salga y montes en mi nuevo carro Salga y montes en mi nuevo carro Para que veas como corre Monte 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 ¿Usted también le ve la velocidad o no? Si Cuelgue 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 Y la magui esta Pues que corra Que corra Más que corra que usted Si Eh Espere 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 Yo me remoto No Y la Vuelve huevón Mano Me robaron el carro huevón Mano Que lo robaron Acabo yo Mero piloto Este mano Yo Mano Quien es el piloto Que me robó el carro Eh Claro Estaba haciendo la prueba Ay Correa Mano Por acá se baja así huevón No Mano Mano Eh 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 Uy 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 Se piro Mano Espérame que Carechimba Vale Me robó el carro Espérame Recógeme Eh Pero no me lo quiere entregar Buenas noches Jotica precioso Ay Se piro Mano Lo hubiera dejado Que no me cobrara Los nueve mil Huevón No Y me le arranco La puerta No Bueno Bajaré el carro inseguro Usted acuerda en la última Es que le dije que bajaré el carro inseguro Voy a arrancar las cuatro puertas Y le voy a arrancar todo No me la contes El mismísimo que dice Oscar Que no trabaja y no sirve Para una puta mierda Y que no estuvo en nada El paseo Y que ahora se viene a colar Porque es un perro y huevón ¿Esto usted o no? ¿Yo? No y que aparte usted fue tan perro y De sacarme el menú de jefe Y ponerme mesero otra vez ¿Quién lo sacó de menú de jefe? Eh Pues él me puso Y me dijo que usted Me había sacado ¿Yo? Sí Si yo ni siquiera estaba aquí ¡Buenas! ¿Quiénes? ¿Le dieron el carro? No Vine a renunciar de hecho ¡Ay! Yo también Tenemos tanto en común ¡Ay! Que bueno El restaurante de mierda ¿Sí o no? Que vinimos a renunciar No se preocupe Ay c***o Porque está tan p***a ¡Oye! Venga, 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 venga Manu ¿Usted vio lo que me acaba de pasar? ¿Usted vio lo que acaba de pasar? Espere ¿Dónde pongo a cargar el celular? No Toca en el restaurante al frente Porque esa vieja Le dije Hola ¿Cómo estáis? Que vine a renunciar a esta p***a mierda de restaurante Manu ¿Tú te acuerdas lo que hablamos ahora que dices Del por qué a nosotros no nos iba bien en el amor aquí? Sí Se enteró de exactamente lo mismo Y vino acá y dijo que Que supuestamente yo había hecho una apuesta con el Fercho por allá arribita O sea, está hablando cosas de De, de, de No sé de qué p***a está hablando Creo que el Fercho la cagó con el güey Yo porque creo que el Fercho le dijo algo, sí Algo de lo que inclusive nosotros dos hemos llegado a hablar ¡Ey! ¡Ey qué p***as! ¡Eh, marihuana viciosa! ¡Deja de estar metiendo droga! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vájame meter droga! ¡Lo viejé! Yo dije que la que había visto pues ¡Maldito! No, 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 no Deja las drogas, deja las drogas ¡Pueñera! ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que alguien me escribió en Tinder? Yo creo que se buggeó Lo sé, hijo mío Pronto te complaceré con dos autos Y una chica que desea hablar contigo Conduce con cuidado Bendiciones Ey, eso es el mejor ¿Sí o qué? En la jungla Mano de carro No, ni se movió ¿Pero qué pasó? Ay, Dios mío Ya lo había dicho Dígamelo Guazo No Ya sé que me ganaste la hija Tu camioneta O sea, estaba haciendo MG Mano, imagínate que el Fercho Se puso a decirle No, no, Oscar Sí, marihuanita Ya sé qué pasó con el carro No te preocupes ¿Qué te dijo él? Él hace mucho magnolia a Guzmán Vea Él mismo se lo llevó Casi le preguntamos Marihuanita Él mismo se lo llevó Pero, ¿qué huepuchas? A mí no me importa Que me pregunte o no me pregunte Él está en el carro Y necesita saberlo Que tú te lo llevas Ya sabe porque vio mi directo Y le contaron en el chat Ah Mano, imagínate que Notch Se fue así toda berraca Del local Sí Porque el hijo de puta Fue y le dijo A Notch, huevón Fuera de cámara No, en directo Le dijo Diz que yo había apostado 150 suscripciones A que yo coronaba con ella Y él no Y obviamente Ella no sabe que es mentira Es porque conociéndola Usted no paga ni cinco Te voy a decir una cosa Hermano Mi relación con Maggi Está caída Veníamos bien Y yo A mí me gusta Y yo creo que le gusta Es una relación complicada Dejando el amor por fuera Y dejando el amor Por otro lado Mano, yo creo que es De las mejores trabajadoras Que hay Cuando viene Sua Tiende Mantiene volteando Por aquí El otro Que la comida Mire que fue la que me dejó Que te preguntara a vos Cómo alimentaba la comida O sea, la gaseosa Cuánto subía Cuánto las hamburguesas La bandeja Muy atenta, sí Y le apuesto Que usted no hizo nada de eso No, nada Yo le dije Que vendiera chimbada Que eso es que pregúnte No, que es pobre Que vaya y compre en otro lado Mano, que es pobre Que vaya y compre en otro restaurante Y le han dado mucha propina Me dijo que la vio Diz que 300 mil Y yo le dije Si es que mira la mitad Y me dijo Que dónde estaba Para pasármelo Y yo No, cómo le ocurre Ay, mano Pero tan bonita Pero es que es toda rara Es que aquí Es que aquí no sé Para dónde pegar Si para la derecha O para la izquierda Es más mejor Pegar a la derecha Por acá Va, va Entonces conectamos Porque yo esta ruta La hice con la que me acaba De echar Y mandar a la b... Con Nuts Para aquí a la izquierdita Eso, subamos Eso, a la derecha Y el camino Sígala, sígala Puede ser, ¿no? Sí, señor La ruta se va a hacer Es a las 11 en el restaurante En 55 minutos Mano, te parece Que nos debemos meter por acá Esta se llama La ruta del pendejo ¿No te gusta ser un pendejo? Mano, porque la idea aquí Es que ver Cómo van subiendo los carros O sea, vamos a hacer Una caravana Uf Yo creo que va a venir mucha gente Pongámosle que seamos Cuatro carros Se va a ver Eso, vea por acá Qué hijueprita ruta, bro Dios mío Sigue derecho Mira estas vistas No, esta ruta increíble Prácticamente A mí me parece Que esta es la mejor No Para relajo Relajo Que la camioneta De Juan Reyes Sobrevivió a una laguna Se piró Mano, era por arriba Por aquí No Tiene otra vez Para arriba Dale, dale Que no tiene poder Dale Que esta camioneta Lo hace todo por norma Uy, go** Mano, tengo que ponerle La otra puerta El carro ¿Me la va a apagar o qué? Ay, mi carro Parararararam Pam, pam, pam Uy, go** Mano, qué fue eso Mano, los sigo para el paseo Dale a ver Dale a ver No hay huevos Bueno, mano Hágale Hágale, hágale No ¿Qué es eso, huevón? Ya lo perdí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Mano, mírame el motor ¿Cómo está? Ábrale, ábrale Ahí yo reviso Ay, no, mano Uy, mano El carro le está pasando aceite Acelérenlo duro, porfa A ver, a ver, a ver Dele Uy, uy, uy Uy, mano Y por eso yo pregunto Santino ¿Quieres ese? No, mano La diadema nueva Y estaría buenas noches ¿Cómo está, caballero? Disculpe ¿A qué huele por acá? Huele como a coco, ¿no? Huele a coco Exacto, hermano La mejor crema de coco Traída Dios mío Yo por el coco Entraigo mi culo Tuve como una pesa Y ya me Vi como la luz Y vi al arcángel Gabriel Y cuando llegué Allá como al cielo Había como gente calbofóbica Como que hablaban mal De los calvos Y eso No, mames Dijeron Dijeron que estaba En el basurero Sí ¿Cómo? ¿Cuál basurero? Ah, le he hecho el otro Él, él, él Dijo que lo trajo Del basurero ¿Usted es oficial? Para que le revise Armas que me disparo El hip... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué arma de disparo? Es que, mano Tenemos cosas por hacer Venga, ¿pa' qué pues? ¿Para qué pues? ¿Para qué pues? ¿Cómo que pague pues? ¿Tambú? Le he hecho la factura Le he hecho... ¡Mobolo! Ahí está ese ¿Dos mil la chimba? Ahí gana este ¿Me está cobrando la crema de coco? ¿O qué? ¿Vuelva de serio? ¿Qué vale mil? ¿O no? No, vale dos mil Uy, no, es que no me vuelvan a traer a este hospital Si me traen aquí me dejan morir La chimba No, me traen acá me dejan morir Chao, pues no, gracias No, por nada No, no, no Bueno, pensé que me iba a tocar pagar otros dos mil huevón Te lo juro Buenas tardes, damas y caballeras ¿Cómo es? Uy, caballero, ¿qué le pasa? Uy, uy, uy ¿Cómo se llama la chica? Camila Camila Camila, reina, ya la invitaron al paseo Ya Porque era para avisarle aquí que se canceló el paseo Entonces, para darle la próxima invitación La mentira es que... No, pero no es mi novia Es mi mejor amiga Ah, es nuestra, mejor amiga Padrino No, es mi primo Hola, Camilo, ¿cómo estás? Camila Mucho gusto El mejor amigo del primo ¡Jesús! Hazme el milagrito de que Camila me preste atención, por favor ¡Mande, mande, mande, mande! ¡Ay, lo mataron! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí está Jesús, coño! Jesús, hazme el milagrito, pues, de que Camila me preste atención ¡Me estoy prestando atención! ¿Qué pasó? Que Camila me pare bola, que enamore de mí No, 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 yo, yo, amor No, no, tranquila, que es que usted no puede decir Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con esto va a subir ahorita a trocha ¡Hombre! ¡Claro! Píquela, 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 píquela ¡Uy, uy! ¿Qué me hizo? ¡Eh, perdón! Lo tengo sin avanzar Es que no le he capado Y eso ve ye, güey, se le quieren montar, oye ¡Ah, güey, madre! Es obvio una ye, güey, la quieres clavar ahí mismo Y el polvo lo cobro No, no me extrañaría que ese carro que usted tenga sea hijo de este Ah, de pronto, de más Esto usted sabe que es donde monta la pata y puta y preña Mano, Elkin, usted ya está pasando de canzón, güey, de verdad Pero me está mostrando, me está mostrando el caballo Buena, señorita, ¿cómo estás? Listo, mano, muchas gracias Señorita, le pegué a pedir un favor de que me calificara el vehículo del 1 al 10 Daniel, tenga cuidado con su novia que de pirobo es gusanero ¿Gusanero? ¿Me llamó Óscar o qué? Sí, no, hasta Óscar ya le tiró los perros Uy, es al muchagón, horraos Yo, mi amor, usted sabe que yo no le tiro los perritos, mi reina Venga, entonces que si iba a ir al paseo Porque ya hemos ya 200 carros acargaron hasta que arranca Mormor, si yo estaba allá, ¿qué pasa pues? ¿Usted dónde está? Como que yo quién soy, soy la novia, ¿qué? De Dani ¿Ah, usted era la que estaba ahí? Sí, bien, ya Perdón, es que me revolvió el ganado Me revolvió el ganado y ojito Ey, vení, vení para atrás y dame un besito aquí detrás de estas palmeras ¿Cómo? Ay, qué le puse, maravilloso ¿Qué p***? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Es que hay que ir a un favor ¡Ay! ¡No se hay huev... ¡Oscar! ¿Qué pasó? No, que esa huev... ¿Cómo se llama el viejito ese huev... Mano, no se le acerque que de pirobo está contagiando a todo el mundo, bro No, es que me era huevón, par, se pilla Estaba yo aquí y estaba con una vieja, huevón Vení, vení No, 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 no Se contagió de pirobo Ey, Rosa, no, mal, huevón ¿Quién quiere gripe? ¡No! ¡No! ¡No, ese huev... Este igual me la pegó, huevón Ey, Rosa, man... El pirobo viejito que contrataron me la pegó El viejo viejito me la pegó, huevón No, pero ya no va a tardar cabecera, huevón ¡Pero venga, le cuento! ¡Pero venga, le cuento, Rosa! ¡Venga, le cuento, venga! ¿Dónde se paga eso, el tema para... ¿La entrada? Ah, ya te la doy, ya te doy la entrada, mi hermano Son ocho mil ¿Cuántas va a querer? ¿Los niños pagan? ¡Claro! ¿Cuántos años tienen? Cuatro Cuatro años Sí pagan, pero mitad de precio O sea que es dos por uno Ah, es que en el papelito decía solo grandes, ¿eh? No, pero... No, no, pero... Bueno, vale, 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 el descuento ¿Cuántos va a llevar? Dele, dele Dele por el chiquito ¿Tengo que cobrar los niños? Son cuatro No, 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 ¿cómo así? No, 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 mira, le voy a cobrar de los niños Solo el seguro obligatorio Porque usted sabe que donde les llegue a pasar algo Pues ahí tiene que responder O sea que dos mil por cada uno Más ocho mil Dieciséis mil Más dos mil Pues serían básicamente dieciocho mil, caballeros Vale, me pone factura Claro Bueno, nos vamos para la ruta Nosotros vamos creyéramos la ruta Ah, juepucha Es que voy con el algarito Con el líder de la paparra Ah, prácticamente Voy a decirle algo Como que se montó con el propio mi rey Ah, papi Voy respaldado Eso es una belleza Eso es lo mejor que hay ¿Sabes cómo es, mi rey? O sea, que esto es el que lleva a la... De una Eso es lo que necesito Necesito un man que me interese unos cachos con el culo Y huepucha De una, papi Yo le hundo esos pelos Y es que eso se requiere plata, papi De una Ay, Dios mío Y ahí viene quien le están mandando la para, señor Obvio, pa... Obvio sí Obvio sí Obvio sí Pero venga Usted es que el maneja la para Usted es el que tiene ahí la... Sí, por aquí se la sacamos Por aquí la sacamos arriba Eso, eso Porque yo vengo, mire A fondo, a fondo, a fondo Que a camioneta le queda, güey Acabate de llegar de... Del airport Entonces no tengo nada Parra, que lleve un hijo Que si algo me empuja Papi, yo le empujo a esta camioneta Lo que sea Me quedo pegado No, papi Yo llevo la cabeza en volatada Usted sabe que si le entra a este carro, digo Debe tener por ahí unos... Usted sabe que... Usted lo pongo que me conoce Y sabe que no me gusta presumir ¿Sí o no? Obvio no Usted es un tipo muy... Sí, y por la humildad Le voy a contar algo Que no le he contado a nadie Elkin ya cayó el primero A ver, que no me va a contar No, yo se sabe, güey Bueno, va, le voy a contar Pero solo por... Que que entren otros Porque no quiero que la gente piense Que perdí la humildad Elkin, más lento Elkin, baja la velocidad Baja la velocidad Aquí viene muy rápido Hace dos horas Me retó un MT-09 Una carrera Ay, fue pucha La perdió Y habíamos apostado Si él me ganaba Se quedaba con mi carro Si yo ganaba Me quedaba con la moto Me quedé con la moto La vendí Y compré conmigo Para los niños de la guajira Ah, usted Ah, usted es como esos Como esos No, me caigo A mí me dicen Decidas en una palabra Yo digo humildad Esa gente del Instagram Es que no se le dio un poquito Que ya la gente Está desubicando Para mostrar ahí Que da donaciones Y todo eso Eso, eso Pero yo no me grabo Porque soy muy humilde No, papi ¿A usted qué le gusta Hacer juego o qué? De todo Usted nada más Es que me diga Puedo hacerse un mano de derecha Lo que Neity hace Ay, c*** Usted sabe que yo Con la derecha Me cifió el culo Se lo voy a decir Ah, no importa A usted le entra todo Ese es el que necesitaba Ah, usted sabe Que yo por los míos De uno Eso, eso Después de tráeme En este paseo En esta forza No, y mano Y por los abuelos Y por los abuelos Usted sabe que los abuelos Hay que cuidarlos Mano Prácticamente Hubo un tiempo En que le llamaban El asesino de abuelas Para que vean pues Pare, pare, pare Para que entren todos No, no, no Qué falta de respeto Y por ahí decían que Suave, suave, suave Y no solo eso Decían que el jefe ¡Aaah! Mira, de carechim ¿Ya la gente está metiendo? Sí, mucha gente Me está siguiendo Pero mucha gente Está adelantando, bro Vengan, cuidado Con mesura Con mesura Ay, mire a ese Papi, usted cómo va Dios mío Ay, pero eso ¿Qué tiene? Tiene un cohete En el culo Pero es que eso Si va muy al garete Cuidado, cuidado Elkin Cuidado Ay Bueno, pero es que La gente va muy estallada Ah, pero esa gente va muy loca Y yo pensaba que yo era loco, weón Pero no deje el carro en la mitad Que se nos va la mente Con tanto carro Eso No, sí, sí, sí Pero le voy a decir que por acá Que se metan por acá Quédense parados ahí en la esquina En toda la entradita En toda la entradita Quédense parados ahí Díganles que nos sigan Díganles que nos sigan Díganles que nos sigan Muchachos Disculpe, ¿sabes para dónde Jalaron los de la ruta? Sí, sí, venga Sígame Oscar, ¿usted bajó por la autopista? No, mano Agarré otro camino de tierra Estoy por el camino de tierra Pero la ubicación que me envió Yo me he marcado una autopista Por ahí abajo al sur, weón No, no, no Ya estamos Llegando a la ciudad Ya estamos en la JL Chileat Sí, vean Vean Después del túnel Después del túnel de Chileat Listo Mano, ¿sabes qué? Me llaman Romeo Que llegamos primero Cada chimbas, pues Sí, saltearse de una Y sin frenos Ay, color Ay, color Ay, color Son mucho lotos Take web Hágale sin miedo Eso quedó melo Ay, cuidado Ay, eso es mucho lotos Todo te gocea Mano, no tenemos la sopa Ay, papi, ¿cómo así? Mano, ¿por dónde la subí al Chileat, weón? ¿Por acá, sí o qué? Yo Ah, por las herrerías No, pero usted ya maneja los niveles Yo quiero empezar a manejar los niveles Pero soy humilde Me hago entender Entonces yo si hay trabajo Que paguen muy poquito También lo tomo Porque va a parecer más humilde, weón Claro, eso Eso es verdad Uno tiene que ser humilde en la vida Los vampiros chupan sangre Yo chupo pen No, no, era humilde Me equivoqué La costumbre La costumbre Métale, métale Eso Ponga eso a bailar Ay, güey Otra guay, otra guay Eh, nos atacan No, 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 no Tengo que subir yo las huevas No, no, gracias, gracias Ahí va, ahí va Sube, sube, sube Sube, sube, sube Mano, necesitas que los llegue a 10.000 Sí, mi niño Gracias 10 lucas allá por la ventanita No, mano, baile, baile ahí Baile ahí para que no se mueva Ahí sí, el propio La propia pegatina Ahí está firme No Ay, papi, no No Ay, papi, no me voy a morir Ay, cruz, cruz Ay, papi, papi Ah, esas son Ah, esas son las de adelante Tírate, le haces Eso es atrevido Ah, no, dale Que eso no sube Atrevido A, no, no me atreve A, no, miras Que este semental está ahí Que no va a dar Atrevido Papi, creo que le vamos a hundir esos pelos Le vamos a hundir esos pelos Y sigue ahí Ay, a eso no Ay, 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 ya Está pinchado No va a subir nunca Que no va a subir nunca Dice el pana ¿Cómo lo ves? Ay, papi, no cree No, o sea, es lo que es la bestia No, o sea, es lo que es la bestia No, o sea, es lo que es la bestia No, o sea, es lo que es la bestia Ay, papi, cuida Adiós 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 No Ahora Ahora sí nos van a poner a cantar la canción del granito De Mano, estamos bajando el chill Ya acabó la ruta Sí, papi Es que esto fue intencional Era para poder bajar mejor Ya, para bajar rápido Para poder hacer la... Ay, papi Vamos, vamos a llevar Ay, Dios mío Uy, pero mira su 360 Adiós Rece por lo que quiera Porque ya nosotros nos fuimos Es para el otro lado Adiós 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 Usted me pone a ver cosas raras Vea, estoy viendo un ovni arriba No, no, eso ya estaba ahí Eso no fui yo No saluda ni nada, ahí le traje algo para que tomara Un coptelcito, aproveche que está por acá Toma para que se cuide Ah, no, pero si es ¿Lo puedo probar contigo a ver si sale bueno? No ¿Y entonces con quién lo voy a probar? Tampoco en sí, usted quiere Si yo no tengo parejas, usted sabe Vea, no sé si me conoces, pero Si me conociera un poquito, sabrías que cuando me enamoro No me meto con nadie más, estoy enamorado de ti Ah, ya ¿Por qué la dejó tirada al marido? Vea, que yo no la dejaría tirada a usted Pues no sé, está desaparecido el niño No sé si me lo mataron Y no fui yo, hey, oh, pues Ah, pues no sé Te digo que no sé Pero si necesito un hombro donde llorar Un hombro donde llorar, aquí estoy yo Para servirte ¿En serio? ¿Me puedo limpiar los moscos de su camisa? Sí ¿Seguro? Después le doy una trompada, Gale Se llevaron en el carro Vamos, vamos, aquí tenemos Aquí tenemos Mano, que le va a parar bolasas Pero ¿por dónde bajaron, huevón? El percho Eh, papi, pero ¿Qué es esta locura, bro? Cuidado, cuidado Mano, pero usted ve cómo se maneja esto Una vez ¡No! Ahora sí, ya échese la bendición Y para abajo ¡Para la tinta! ¡Para la tinta! ¡Para la tinta! ¡Pare nuestro tú que estás! ¡En los que aman la verdad! ¡Uy, mira eso! ¡Ay, papi! Tienes que manejarme Bueno, pero mira, esto como acelera O sea, mira De para arriba Tú, tú estás viendo esto, huevo Gracias Mano, pero mira eso Maneje usted este carro Venga, ahora sí lo puede manejar Para que no diga que soy yo, que no sé qué Que regolada, que perrito Ay, papi Papi, ese carro, ¿qué? Mano, es que es verdad lo que le digo Que están demoniados, ¿sí o no? Yo aprendí a manejar en Titiribian Tío, aquí a papi No se preocupe que esos trocheros Por vía No se preocupe, no se preocupe que va en buenas manos Ay, ay, ay No se preocupe, no se preocupe que yo manejo No se preocupe Usted tranquilo, usted tranquilo Papi, yo trochaba Por allá, mijo Usted no se preocupe Espere, espere que aquí vamos, aquí vamos, relaja Pero ya no me deja meterle a fondo Usted le dañó como la bujía, huevón Acelera, acelera, es lo máximo No, eso es lo máximo Ay, ya nos volvemos a quedar, huevón Dale, 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 no nos camo acá Tío, peh Tío, peh